Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos y bienvenidos a esta noche de puños desde el kilómetro 16.5 en la zona hotelera del puerto de Cancún. Le damos la bienvenida con este arranque en la función Oscar Cantú frente a Joaquín Cruz. Tengo el gusto de acompañar a los señores Octavio Meirán. Bienvenido, Octavio, ¿cómo estás? Bienvenido, perdón, mi querido Alfredo Juan Obregón. Estoy estudiando el francés. Estoy estudiando el francés todavía, me agarraste pronunciando lo de la pelea estelar, pero aquí estamos presentes como siempre cada ocho días para llevarles a nuestros amigos de Univisión TDN este buen programa boxístico. Juan Obregón, señor, bienvenido, buenas noches. Alfredo, Octavio, un gusto saludar a los amigos de Noche de Puños, presenta la tradición interesante, la reaparición del cubano Yuriorquis Gamboa y también un territorio inédito, un campeonato del mundo en peso completo, un campeonato femenil con la Tigre Jiménez que tiene una rival exolímpica bastante, bastante peligrosa y desde luego en la cartelera estelar el Chihuahua Rodríguez contra un filipino que marcha invicto. Vamos a arrancar nuestra cartelera y aquí, bueno, aparece Joaquín Cruz, el de Tlanepantla, Estado de México, le dice Nelson Risas y va a enfrentarse, nada más y nada menos que, pues, es un hombre de mucha fe. Ahí viene Oscar Cantú, de origen mexicano, pero nacido en la Unión Americana allá en Texas, en esta categoría en donde ha sido campeón juvenil, campeón junior. Oscar Cantú es uno de estos jóvenes con muchas posibilidades de trascender y, bueno, con una posibilidad también de ayudar a la gente, sobre todo a los niños. Todos los martes hace labor social allá en donde reside este joven Oscar Cantú. Kingsville, Texas. Exactamente, ahí en un pueblito en donde de repente, pues, empezó a llevar niños y la gente lo aceptó y, bueno, ya saben, ahí dándole, por supuesto, salir de rienda suelta a esta posibilidad. Vámonos al anuncio. Bienvenidos a nombre de promociones del pueblo Cancún Boxing de Pepe Gómez Cabal, el vino de México, Playboy México, así como Casino Red y Hotel Oasis. Estamos en vivo desde el Hotel Oasis de Cancún, Quintana Roo, México, para presentar a ustedes esta gran pelea en la categoría de peso Super Mosca. Pelarán a ocho rams. En la esquina roja, con un récord de diez peleas ganadas, una pérdida y dos victorias obtenidas por la vía del knockout, con un peso de 53 kilogramos de Tlal-Nepantlán, Estado de México, Joaquín Sonrisas Cruz. En la esquina opuesta, su rival para este encuentro, lo presenta a ustedes con un récord de catorce peleas ganadas, una pérdida y una victoria por la vía del knockout, con 53 kilogramos de peso, el de Texas, Estados Unidos, Oscar Cantú. Refere para este encuentro el señor José Pacheco. Estamos en vivo desde Cancún, Quintana Roo, México. Al centro del cuadrilátero, por supuesto, para que choquen los guantes y reciban las últimas indicaciones. Y nosotros listos también para empezar con esta velada llena de box. Bueno, en la serie de recomendaciones, Octavio, siempre antes de subir al cuadrilátero, y esto es un mero fórmula. Sí, ya en la actualidad, ya de unos tiempos atrás, las instrucciones ya se dan en los vestidores para que sean bien conscientes tanto las esquinas como los peleadores. El primer round está en marcha. Desde el Hotel Oasis Casino y Resort en Cancún, Quintana Roo, uno de los paraísos de nuestra tierra. Con guardia derecha, el Sonrisas Cruz con los colores patrios en la pantaloneta y con un negro y fuego ahí, negro y amarillo, que se desvanece abajo con una pantaloneta elegante. El hombre, el orgullo de Kingsville, Texas. Oscar Cantú, de guardia natural. Guardias encontradas, Octavio Meirán. El anunciador, Edgar Alejandro, decía que el referee era José Pacheco, pero me parece que es Florentino, ¿no? Es Florentino, efectivamente es Florentino. Se equivocaron de nombre del referee en esta ocasión. En efecto, la pelea en la división de los Super Moscas, 52 kilos y garras, o bien 115 libras. Estará escuchando mucho referente a esta división en las transmisiones de Sábados de Box y de Noche de Puños. Presenta porque se viene esa revancha entre Sorrung Visay, el tailandés, y el chocolatito, el nicaragüense, y también por ahí, Octavio, cuadras contra el gallito Estrada. Es una muy buena función esa, esperemos que también resulte bien positiva porque son peleadores que siempre han demostrado una gran actitud ganadora arriba de los cuadriláteros. Eso en la división de los Super Moscas, donde ahora el titular del Consejo Mundial de Boxeo es el tailandés, Sorrung Visay. Y en ahí trata de encontrar su distancia, Oscar Cantú, de 26 años, una foja de 14 victorias y una derrota. No tiene mucha pegada, lo suyo es más hacia la escuela estilística, un solo knockout, lo mismo que su rival, y va a tener que tratar de ir imponiendo porque se antoja más largo de alcance, aunque ahí llega primero la izquierda del Sonrisas, que tampoco vino a jugar a la comidita Octavio Meirán y está buscando la pelea en corto. Bueno, encontronazo me parece que más fuerte en esta ocasión la derecha de Cruz. Sí, sobre todo que Cruz está punteando muy bien con su mano derecha, tira muy bien el óper, muy bien dibujado hacia la mandíbula de su oponente y ha logrado varios golpes. Además, el Sonrisas viene enrachado, viene de cuatro victorias consecutivas. Y por su parte, Oscar Cantú tenía 13 victorias en el terreno profesional. Se le charalearon las piernas. Qué bien está encontrando la distancia y el modo. El Sonrisas y a quien le está quitando cualquier indicio de sonrisa es a Oscar Cantú, que es la primera vez que sale de los Estados Unidos a pelear y vaya recibimiento que le están haciendo acá en Cancún. Bien, ahora sí también trata de reaccionar. No obstante, el hombre de Kingsville intentaba con la izquierda ahí, bien, pero encuentro como más adaptado al tipo de pelea, cuando menos a juzgar por el primer round, al boxeador zurdo Octavio Meirán. Sobre todo que el Sonrisas con mayor puntería y está aprovechando que su oponente está bajando la mano derecha cuando sale del encuentro y es cuando lo recibe con su golpe y gana el round, gana el round el Sonrisas Cruz, 10 puntos a 9 a Oscar Cantú. Y claramente, Alfredo. Sin duda alguna, qué manera de soltar ese golpe. Le sacudió, por supuesto, las ideas y ahí está el del Estado de México, por supuesto, tratando de terminar la obra desde el primer capítulo. No sucedió el aguante, por supuesto, de este joven Cantú. Es importante, pero ya lo midió, ya lo probó. No fue un round de estudio, fue un round de toma y daca y por poco se lleva todas las canicas el Sonrisas. Y fíjate que además muy bien mueve su cintura el Sonrisas. Ahí está ese op, pero estuvo a punto de derribarlo. Muy, muy buen round para el Sonrisas. Y esto fue un plano cerrado, pero en la toma abierta se alcanzó a ver cómo las piernas se le echaralearon. Adelante, Alfredo. Vámonos, Vox al centro del cuadrilátero. Ahí viene el de Tlanepantla con el calzoncillo en blanco, rojo y verde. Y ahí está el de la Tierra de los Reyes, soltando, por supuesto, también la mano derecha. Muy conservador Cantú. Seguramente ya probó la dinamita y no quiere repetir la dosis. Pero ahí viene el zurdo, otra vez, tratando de conseguir y mantener la distancia. Observen ustedes la mano izquierda, por supuesto, del mexicano. El Sonrisas Cruz. Muevete, muévete, le dicen. Fíjate cómo baja su mano derecha Oscar Cantú y es cuando aprovecha el Sonrisas a golpearlo con su mano izquierda, que es la poderosa. Es una combinación perfecta lo que nos dice Octavio Meirán. Cuando baja la mano uno, el otro prácticamente encuentra el hoyo de la cerradura y ahí pone la mano izquierda. Ahí, pero no lo alcanza. Otra vez el de Tlanepantla sacando buenos dividendos. La mirada fija en el oponente y, por supuesto, con el deseo de terminar lo más pronto posible. Calorcito rico, temperatura ya a estas horas de la noche de 26 grados centígrados. Afuera, por supuesto, de la arena. Aquí ya se siente el calor de las luces. ¡Cantú, un hombre que tenía que haber venido ya aquí al Oasis, pero se canceló la pelea por una lesión contra el Chihuas. Se quedaron con las ganas, pero dice que si gana el Chihuas y si gana Cantú, seguramente esta misma noche habrá firma de contratos para escalar en las posiciones rumbo al cinturón. Cuidado. Muy bien, que el referee le llame la atención para que no ensucien la pelea. Perfecto, el apunte del señor Octavio Meirán. Bien, se componen las cosas para Cantú. Después de cómo probó las armas en el primer episodio, ya se nos termina. Y otra vez le vuelve a sonar ahí, le voltea el rostro, trata de encontrar las zonas blandas con la mano derecha también ahí aflojando. Y después aguanta, va para atrás Cantú porque suelta la metralla, por supuesto. Y otra vez tratando de mantener lo que decía Octavio, esta racha tan buena que trae Cruz en el terreno del último año, en donde ha encontrado, por supuesto, la posibilidad de salir adelante. Se le escapa Cantú y ya no lo puede conectar. Vámonos a las tabletas porque esto se va a terminar. Vean qué buena manera de terminar el round de parte de los dos boxeadores. Un poco descompuesto, un poco descompuesto. Joaquín, pero vuelve a tener la iniciativa. Suena la campana, mensajes y ya volvemos. ¡Bien, Joaquín, muy bien! Lorentino dice fuera seconds y lo dice de forma categórica. Y mientras escuchamos la evaluación de nuestro analista, el Mr. Mr. Meirán, del segundo asalto. Un round muy parejo. Creo que Oscar Cantú hizo muy buenos merecimientos, fue para adelante, conectó bien a su oponente. Pero el óper que tiene tan hecho el Sonrisas Cruz, ligeramente le da el round desde mi punto de vista. Diez puntos para Sonrisas, nueve puntos para Oscar Cantú. O sea que está adelante el boxeador de Tlanepantla en las tarjetas del Mr. Mr. Meirán. Un Oscar Cantú que después de esa racha de trece victorias al hilo, y sin haber conocido la derrota, viene de perder precisamente una decisión dividida. Eso contra Aston Palico en su último combate, va a tener que recuperar la confianza y el Sonrisas. No precisamente le está dejando hacer eso porque se metió al combate Octavio Meirán, el hombre de Tlanepantla, desde el primer asalto este zurdito. Y la verdad perfila sabroso y mete unas zurdas de cuidado. Y sobre todo que en la ocasión que lo jaloneó en este momento Cantú, ya le había metido un óper nuevamente con un buen golpe de izquierda y lo hizo trastabillar. Más joven, el mexicano con 23 años contra 23, el hombre de Kingsville, Texas. Que cada vez que ataca a Cantú se topa con un buen gancho de izquierda de este zurdito, que me gusta desde su parado la seguridad. Y ganó en confianza desde el primer asalto cuando no estuvo lejos de mandar a la lona al México americano. Bien ahí con una combinación primero de ópera al mentón y luego con ganchito corto de izquierda. Esquiva una buena derecha de Cantú. Me parece Octavio Meirán que ha encontrado mejor el timing y la distancia. Ahí el mexicano, sobre todo cuando se meten a la candela al Tommy Daca en corto, saca mejor taja, saca la mejor parte el hombre de Tlanepantla. Y sobre todo que tiene muy bien medida su distancia. Cuando Cantú va hacia adelante, él echa un pasito para atrás y deja el espacio suficiente como para no ser conectado. Y de inmediato riposta con su mano derecha para poder conectar a Cantú. Además de que hace fallar mucho el Java Cantú, quien trata de enlongarlo, de estirar esa mano izquierda para delimitar las ofensivas del Sonrisas, pero no lo consigue del todo, ya que el hombre de Tlanepantla presenta buen cabeceo y buenas fintas. Ahí trataba de amagar. Se amarró la mano izquierda, nada más ya vio. Ahora sí busca la combinación a las zonas blandas. Un territorio, Octavio, que quizás le falta explorar a los dos boxeadores que se han lanzado los misiles, sobre todo a las testas. Totalmente de acuerdo. Sobre todo que hay que reconocer que aunque han sido guardias encontradas en un momento, no ha habido ni cabezazos ni pisotones. Es bastante limpio para ser guardias opuestas. Y este round ya vamos a escuchar la evaluación de Meirán, pero en mi opinión lo vuelve a ganar el boxeador de Tlanepantla. Acabó el tercero. Efectivamente, el round lo gana el Sonrisas Cruz a Oscar Cantú, 10 puntos a 9. Y vean quién está ahí, nada más que B-Hop, Bernard Hopkins, el ex campeón mundial, peso supermedio y peso semicompleto. Un fantástico exponente del estilismo boxístico. Ya es un ícono. Llegó Alfredo Ruiz, el B-Hop, Bernard Hopkins. Le faltaba un mes para cumplir 50 años de edad y todavía era campeón del mundo cuando le echaron al Crusher Kovalev y le aguantó los 12 rounds. Impresionante lo de este hombre. Es vegetariano, ha llevado una carrera haciadísima. Se dice que peleaba un sábado y el lunes ya lo tenías corriendo en el bosque y asistiendo al gimnasio por la tarde. Y se le nota indudablemente en algunas gráficas que tuvimos la oportunidad de observar. Estuvo en la ceremonia de pesaje. Sí, pues es un ícono, las manos enormes y el anillo del Salón de la Fama inconfundible. Ni más ni menos. Impresionante y una elegancia, digamos, una estética en su boxeo impresionante. Alfredo Ruiz, cuarto round. Vámonos a la cuarta ronda de este pleito pactado. Y ahí aparecen las tarjetas, señor Meirán, también. 10-9 para... Sí, repetimos, 10-9 el tercer round a favor del Sonrisas Cruz. Ahí le indican de la esquina a Joaquín. Haga su trabajo. Y Cantú aguantó en serio en el primer round. Y esto, por supuesto, no estaba en el script de Joaquín, que se lanzó con todo. Y ahora, bueno, vámonos, sí, justamente a la mitad de la ruta. A caminarle, a tratar de conectarlo con ese upper que maneja de manera sensacional y lo vuelve a tratar de presionar, pero ahí quedó muy débil, de forma muy distante. No alcanza a darlo con la potencia que él quisiera. Pero vean la velocidad, Octavio, con la que se mueve este detlane. El upper que tiene, lo tiene tan bien hecho con su derecha. Pero además, es muy difícil perfilarlo para un peleador zurdo. El upper de la derecha debería ser mejor con la izquierda y lo tira perfectamente bien. Atención ahí con ese movimiento tan claro y tan preciso. En esta categoría de los pesos, moscas, es una lista interminable de buenos boxeadores mexicanos, filipinos, tailandeses. La talla física les ayuda mucho y hay pleitos memorables en esta categoría. Y aquí Cruz tratando de escalar posiciones. Ahí la indicación del referee que ya amenazó a Cantú con quitarle un punto en el round anterior por jalar a su adversario. Con buenas hechuras el de la tierra de los reyes allá en Texas, pero sin ser tan efectivo. Tiene un boxeo muy clásico. Cuidado ahí, soltando. Queda mal puesto el zurdo Cruz, pero no logra terminar. Y otra vez para adelante. Si habrá que calificar en este momento la pelea, Cruz indudablemente ha llevado el gasto. Bien, bien. Sobre todo que Cruz en el momento que tira el upper. Sí lo tira bien, pero queda un poquito perfilado y sí queda expuesto a que lo pueda conectar Cantú. Pierde, sí, por supuesto. Queda muy abierto en la guardia, en el regreso de los brazos y ahí puede tener serias consecuencias. Ah, y la mano derecha, por supuesto. No entra al rostro, pero sí alcanza a pegarle en el oído. De todas maneras duele. Buen cierre aquí de los dos boxeadores. Tal y como ha sucedido en la historia cuando suenan las tablillas. Ahí se calientan los dos y tratan, por supuesto, de dar una muy buena exhibición, como ha sucedido hasta este momento, aquí en el kilómetro 16 y medio de la costera de Cancún. Mensajes y ya volvemos. Es el quinto round el que se anuncia y ahora suena la campana mientras escuchamos la evaluación del Mr. Mr. Meirán del cuarto asalto. 10 puntos para Oscar Cantú, 9 puntos para el Sonrisas Cruz. Yo siento que, espero que no se esté cansando Cruz porque ya no tiró tantos golpes como los rounds anteriores. Como decía Alfredo Ortiz, ha hecho el gasto en la pelea. Entonces yo creo que a lo mejor lo descansó y fue ligeramente mejor Cantú en ese round. Y le bajó el ritmo, como decía Alfredo Ruiz. Y ahí vamos a ver si puede implementar el buen paso con el que arrancó el combate del Sonrisas. No debe de bajarlo en ningún momento porque está enfrente de un boxeador que quizás no tenga mucha pegada, pero sí boxeo y sí aguante y pueden revertirle la situación en la segunda mitad de este combate. Ya pasamos, dicho meridiano, bien ahí, lo busca con derecha e izquierda. Camina bien con la ortodoxia a Cantú como se le debe de boxear a un peleador zurdo. Caminándole ahí con el sentido de las manecillas del reloj, alejándose sobre todo del peligroso recto de izquierda del boxeador rival. Que trata de puntear por su parte, falla el ya, pero lo buscaba. Camina le acepta el Sonrisas, Octavio Medirán, la media y la larga distancia a Cantú, pero de repente con un juego bastante ágil de piernas entra a la distancia corta que es su zona de conveniencia. Sonrisas lo recibió con una derecha cortita, cortita, que sí se lo llegó a pegar poquito arriba de la mandíbula y sí lo resintió Cantú cuando lo recibió, como en este momento. Ahora con esa izquierda, muy parecido justo a lo que referías, Octavio, para muestra ese botón. Como que le está leyendo muy bien el movimiento y no solo con la izquierda lo está pillando, sino con ese ganchito corto de derecha incómodo como él solo. Y por más que trata, aunque ahora sí, mete una buena izquierda en forma de gancho ascendente. Oscar Cantú, pero tampoco dice mamá mi leche, el Sonrisas, que sigue dominando el combate. Podrá haber perdido el anterior round, pero ganó con mucha claridad el primero, con relativa superioridad el segundo y así se la ha ido llevando. Agoniza este quinto asalto con ese gorro elegante. Veíamos a Bernard Hopkins, a quien ya referíamos, el ex campeón del mundo. Vaya, gancho ascendente, por suerte. Ahí como que no alcanzó a entrar pleno, porque si no, otra cosa estaríamos narrando. Ahí, cuidado. Es que Cantú se defiende abrazando, en el momento que siente la caña de Cruz, luego, luego abraza. Y tiró golpe ahí de forma un tanto desreal cuando el otro tenía los botes apoyados en la lona, pero vean la izquierda nuevamente del Sonrisas Cruz, que pudo haber partido como el Benjamín, el no favorito, pero es el que está metiendo los mejores mandarreazos, sobre todo, vean los rectos. Y también se mandó unos uppercuts que temor diera y me parece que le van a dar el round. 10 puntos para el Sonrisas Cruz, 9 puntos para Oscar Cantú, muy buen cambio de golpes al terminar el round, pero desde nuestro punto de vista, los uppers que tiró el Sonrisas Cruz le hacen ganar este round. Totalmente de acuerdo. Qué buen round y sobre todo el final, así ha sido la historia de este pleito. Y observo por momentos a Joaquín, el Sonrisas Cruz, con este tema de la condición, yo creo que él pensó, estudió que iba a terminar antes la historia, pero no ha podido. Pero ya cuando suenan las tabletas es impresionante el intercambio, toma y daca. El uppercut, qué bien lo tira, ¿eh? Ese es el golpe que señalaba Juan, ¿no? Sí. Qué buen pleito con el que estamos abriendo la cartelera de Noches de Puño, señoras y señores, para que usted se quede y le hable, por supuesto, a los amigos y nos acompañen en esta función. Vámonos al sexto. Y ahí está, en el centro del cuadrilátero. ¡Otra vez! Dibujada la mano del Sonrisas hacia el mentón de Cantú. Qué hecho tiene ese golpe. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Trata de terminarlo con una de esas y sería épico porque la cabeza la iríamos a recoger a la laguna de Nipchute ahí enfrente. Qué manera de soltar la velocidad de la mano. Ahora le cambia, ¿no? Intenta con la derecha. Lo estudia, lo observa, va hacia el frente. El gasto, insisto, lo ha hecho el de Tlanepantla, Estado de México y ha agradado, por supuesto, a la concurrencia. Tiene muy bien hecho su rolling también para quitarse los golpes de Cantú. Sí, 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 es uno de estos boxeadores que da gusto ver que suben al encordado y que no se guarda nada. Vean la velocidad, pero también Cantú, el de la tierra de los Reyes, ahí vuelve a soltar las manos. Y cuidado, en una de esas, la mano derecha del norteamericano también puede ser letal. Vuelven a quedar abrazados en esta historia constante que hace Cantú al saberse acorralado, inmediatamente abraza. Cantú ha pegado más golpes al cuerpo que el sonrisa, si ha hecho algún daño, si le ha bajado la velocidad al guacruz. Totalmente, sí, de acuerdo. Cuando veníamos ahí a ver Hopkins, imborrable el momento. Vean la mano, como ya lo tiene. Con el over, las cuerdas ayudan a Cantú para que no se caiga y aguanta, por supuesto, la caña del adversario. Pero lo hizo temblar totalmente. Vuelve a buscarlo. Un minuto, cuidado, no se pueden pegar atrás los golpes. Se cubre el probable golpe de conejo. El rabbit punch, otra vez ahí, cuando entra rápido Cantú, también deposita algunos golpes, no tan letales como ha sido la fórmula del Estado de México. Cuidado, sube las manos. A la gente le gusta, se le escaparon ahí los golpes. A la gente le gusta cuando estuve en estos goceadores, sí. Cuenta rápido la derecha, la izquierda también. Vuelve a intentar el upper con la derecha, no lo consigue. Se va a terminar. Imborrables momentos, decía yo, contra Roy Jones, uno de mis favoritos en el boxeo. Otra vez. Roy Jones Jr. Cuando peleó con boxeo. Cuando peleaba. Otra vez. Diez segundos. Y vean el intercambio, por supuesto. Vuelven a tener estos dos boxeadores que quieren terminar uno con el otro. Va a sonar la campana. Y viene lo mejor. Y nosotros hacemos una pausa. Se viene el séptimo asalto y escuchamos la tarjeta del Mr. Mr. Meirán del sexto round. Un buen round también, pero son 10 puntos para el Sonrisas Cruz, 9 puntos para Oscar Cantú. Con mejor puntería, con mejor golpeo, más a la distancia gana el round. Y ahora está en un predicamento el hombre de la pantaloneta negro con amarilla, el de Kingsman. Vuelve, Texas, porque no tiene el punch, el power de un noqueador. Tan solo una de sus 14 victorias han sido por la vía rápida. Y ahora va a tener que noquear al Sonrisas Cruz. Si quiere llevarse el combate, porque lo lleva perdido. Y decae. Y Florentino le llama la atención. Por enésima ocasión, y no le quita el punto, siempre es el problema con Florentino. Demasiadas advertencias, ya sería Menester descontarle un punto por los faules al boxeador norteamericano, que sigue manteniendo bien su estilo, pero no le va a bastar con eso. Eso si fuera ganando el combate, cosa que no es así. Cruz, en cambio, podría dar bola, como se dice en el argot, picar y huir. Tratar de ganarle ahí los granitos de arena al reloj Octavio Meirán, porque se debe saber arriba en las tarjetas. Sí, pero no se confía. De todos modos, yo pienso que su tipo de boxeo no se presta como para que se ponga a dar bola en el round. Y por eso es que si quiere seguir, para que se sale con la mano en alto para los jueces, que sea convincente. Y además, además lleva el momento de la pelea, no tendría por qué... ¡Ah! 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 ¡Qué izquierda! Y luego, qué bárbaro, qué bien la traza. El... ¡Ay, se me fue el apodo! El sonrisas, Cruz. Hasta la sonrisa se me borró. Cuando el hombre de nombre Joaquín Cruz, el de Tlanepantla, dominando el combate, el de 23 años, que puntea sabroso ahí con su llave de derecha, este es zurdísimo, se amarra, se amartilla a la izquierda, pero cuando la suelta, suelta de verdad, fuego en esos guantes, Octavio Meirán. Buen boxeador, Oscar Cantú, ha aguantado muy bien los golpes, boxea bonito, pero pues no tiene efectivamente el poder en los puños como para poderle ripostar al Sonrisas Cruz y poderlo vencer por knockout. Y no, en esta ocasión no ha tenido tampoco la puntería, porque tiene buen estilo, pero esquiva, esquiva demasiado de su metralla, su rival, el Sonrisas Cruz. Ese es el chiste del fujilato. Que nuestro juicio está ganando el combate, claro. Pegar y que no te peguen. El arte de Cristiana, qué bonito percote en esta ocasión de derecha, lo decimos, le acepta el intercambio en la media y la larga distancia, pero da un pasito con un muy buen rebote de piernas hacia adelante, se queda a distancia prudencial. Y ahí mete ese feroz gancho ascendente y luego nos enseña también su esgrima con bonita defensa y luego metiendo una izquierda en forma de recto, dominando el combate sin lugar a dudas al hombre de Tlanepantla. Jamás esperó esta pesadilla y ahora sí era para descontarle un punto a Oscar Cantú. Se fue el penúltimo round. Mismo que gana el Sonrisas Cruz nuevamente con esos magníficos uppers ahora tanto de izquierda como de derecha y nueve puntos para Oscar Cantú, dominando ampliamente la pelea. Vámonos con este breviario aquí en las acciones como el de Tlanepantla, una y otra vez vuelve a poner en malas condiciones a su adversario. Ahí la mano izquierda entró perfecta al mentón, pero no lo termina. Bravo, por supuesto, Cantú. ¿Qué aguanta? Es un buen boxeador, pero le falta. Sí, y le faltó hoy en esta pelea precisamente en los Super Moscas, que es en la que vamos a tener también nuestro combate estelar. No vino inspirado. Con el Chihuas Rodríguez contra Elias Joaquín. ¿Cuántas veces no hemos visto peleadores muy buenos que no llegan inspirados a esa pelea? Sí, porque se ve en forma física, etcétera. Sí, sí. O a veces no es inspiración, también el rival cuenta y se ve que este zurdito... Ah, no, sí, claro. Yo decía inspiración de manera coloquial, nada más. Estaba salto y último, Alfredo Ruiz. Viene lo mejor y aquí seguramente los dos van a entregar el resto. ¿Usted qué dice? ¿Viene Cantú, el de la Villa de los Reyes en Texas o el de Tlanepanta? Termina la obra. Hoy le sacuden la cabeza ahí con la mano derecha justamente al de Tlane, que se mantiene. Esta categoría bien complicada, ya decía Juan Obregón. ¿Quiénes están ahí cazando el cinturón? ¿Quiénes pueden tener una de estas peleas memorables? El nicaragüense, por supuesto, el chocolatín. Y aquí tenemos un gran y talentoso boxeador, como es el Sonrisas, que va ahí al intercambio. Le dan, pero también él suelta. Ahí la mano derecha en forma de ya, pero no termina de soltar la izquierda. Lo mide, lo mide, pero no lo termina. Abajo la derecha, ya lo resiente Cantú. Y otro, a ver si en esta. Y otro. Ahora, uno más. Va para atrás Cantú, va para atrás Cantú. Cuidado, la mano izquierda. Ya lo tiene y puede ser el final. Y otra vez busca el upper. Cuidado, lo va a abrazar. Ya lo tiene ahí el Sonrisas, que le está dibujando una. Ahí en el rostro del tejano, que ya no sabe para dónde salir. Y ahí viene, por supuesto, el de Tlan, echando el resto. Uno y medio, y quiere tirarlo, por supuesto. No sabe lo mismo la decisión. Es victoria, pero también les gusta más ganar por no-how. Y es lo que está buscando, por supuesto, el Sonrisas Cruz. Se le fue. Se le fue. Sí, los golpes al aire de Cantú. Lo ponen en evidencia de lo maltrecho que ha salido en este último capítulo. Y el del Estado de México va para adelante una vez más. Lo ha buscado insistentemente Octavio con la mano derecha, tratando de encontrarle el botón, pero no hace el switch. No, y además, en el momento que se acerca, Cantú, que lo quiere cauntear, no se deja. Cruz da un pasito para atrás, tira sus golpes y vuelve a ser blanco en Cantú. Qué maltrecho, un golpe recto, le dicen, un golpe recto para que termine segundos apenas. Y ahí viene, yendo hacia el frente en esta noche de puños internacional. Ya con un mexicano y con un norteamericano. Y vamos a tener un filipino y vamos a tener a una canadiense. Así de que viene lo mejor. Usted qué dice, termina la obra el Sonrisas con un knockout. Le ha aguantado, es bravo este del pantaloncillo en color negro y amarillo. Venga, le dice el de Chalepantla, a ver si es cierto. A ver si le aguanta. Todavía de dónde sacaron, de dónde sacaron esos últimos golpes. Le levantan las manos el Sonrisas y ha sido una muy buena demostración de parte de los dos. Indudablemente la resistencia de Cantú, pero las buenas hechuras del Sonrisas le van a dar el pleito. 10 puntos para el Sonrisas Cruz. En el octavo round, 9 puntos para Oscar Cantú. Nuestra tarjeta queda 73 puntos para Cantú. 79 puntos para el Sonrisas Cruz. Salvo lo que digan los jueces. Qué gran combate dio este zurdito de Tlanepantla. Tlanepantla, desde el primer asalto, estuvo a punto de mandar a la lona a este hombre, Oscar Cantú, de Kingsville, Texas, que partía como favorito. Le encontró la distancia, le encontró el modo, lo estuvo incomodando con su guardia de zurdo en todo momento. Y como que nunca le pudo ver la matrícula a Oscar Cantú a este zurdito de Tlanepantla, Alfredo. Me gustó, me gustó el pleito y ojalá ustedes, amigos, también. Y de acuerdo, el que salió bravo fue desde el primer capítulo el Sonrisas, pero le aguantaron todo lo que traía en el repertorio, Octavio. Este muchacho, Cantú, es muy valiente. Yo creo que le falta un poquito de poncha al Sonrisas, porque yo creo que por mucho que aguantara a Cantú, si tuviera más poder en los puños del Sonrisas, lo hubiera derribado con esos óperos de tan buena factura que estuvo tirando toda la pelea. Sí, desde el primer capítulo decíamos, no fue un round de estudio, fue un round de enseñar las armas, y ahí se estableció la distancia. Y no fue puro ataque lo del Sonrisas, él también. No, no, no. De repente desmayaba la guardia y esquivaba muy bien los golpes del rival, leía muy bien las ofensivas de Oscar Cantú. Y ese ópercote, qué bonito lo traza el zurdo de Tlanepantla, que la verdad... En toda la pelea no fueron menos de unos 15, 16 óperos de derecha. Y dos o tres de izquierda. Ya pronto se vendrá el veredicto de los jueces, pero está ya en modo celebratorio este hombre, el Sonrisas Cruz. Están en Cancún. Bueno, la gente por supuesto está a la expectativa y compartimos por supuesto el tema de la tarjeta del señor Meirán. Ahí viene el señor Alejandro. Vamos a ver qué dicen los señores jueces. Gracias compañeros, amables amigos de Televisa Deportes. Quiero su atención para dar a ustedes el resultado final de este gran encuentro para todos ustedes que nos entrega la Honorable Comisión de Vox y Lucha Libre de este bello Estado. El juez Euberto Díaz da puntuación de 74 a 78. El juez Miguel Morín coincide en 74 a 78, mientras que el juez Gamaliel Azcorra da puntuación de 73 a 79, decretando una decisión unánime para el vencedor de este encuentro. El vencedor de esta pelea por decisión unánime. De Tlalnepantla, Estado de México. Joaquín, sonrisas. Con la tarjeta idéntica, la de Octavio Meirán, uno de los tres jueces. Nosotros un punto de diferencia, la verdad. Muy bien, un triunfo categórico y merecido para el hombre de Tlalnepantla. Y qué manera de abrir boca con esta función de noche de puños presenta desde Cancún. Este tipo de peleas es cuando dices... Vamos a pausa y regresamos y comentamos.